hola hola buenas qué tal cómo están me encuentro ahorita mismo en la estación del tren de milano y me gustaría hacerles ver un poco lo que es como es como hay que moverse aquí porque aunque no parezca detrás de mí hay un montón de gente está llenísimo de gente aquí así que hasta podrían perderse digamos que es un poco caótica a veces me olvido de cuánto es caótica milano momento de llegar aquí en la estación de trenes primera cosa que deberían tener en cuenta pues antes que todo sería comprar el boleto y para eso pueden ir o a la billetería física o sea donde están los que venden físicamente los boletos o si no a estas maquinitas a estas maquinitas ven ahí van eligen su destino nada lo compran con efectivo o con tarjeta de crédito bien cómo funciona una vez que ustedes tengan el boleto del tren pues podrán acceder aunque la entrada es libre podrán acceder dentro la estación del tren entramos que sería aquí entramos ya ven ya les dije hay bastante gente ok primera cosa antes que nada no entren en pánico van a buscar el tabellón tabellón de lepartense hagamos un ejemplo en este un ejemplo práctico digamos que ustedes quieran ir yo que sé bueno a torino portanueva no es el primero de la lista no hagamos el ejemplo con boloña centrales dice que llega a las 11 20 al binario 22 pues que tendrán que ser tendrán que dirigirse hacia los binarios aquí tenemos binario 9 y tenemos el binario 10 11 pues ya habrán entendido el 20 está al fondo se encuentra al fondo una cosa importante sumamente importante diría tienen que en italiano se dice obliterare o sea tienen que marcar el boleto les hago ver la maquinita la maquinita sería esto esto que ven aquí sirve para para marcar el boleto lo marcan aquí abajo y pues les dejará una fecha horario de cuando han marcado su boleto es muy importante es muy importante si es que no hayan logrado marcar su boleto pues ningún problema son muy amables los que trabajan en los trenes pues podrían buscar a los asistentes del tren y decirle disculpe no pude marcar mi boleto y muy amablemente se los marcará les escribirán el boleto el horario en el que subieron no habrá problemas ese es un modo práctico para evitar las multas marcar tu boleto no se olvide ahora nos encontramos en el binario 19 como ven destinación salerno partenza a las 11 y 40 como les dije antes partenza sale de aquí de milano centrale pero su destinación final será salernos en el sud de italia entendieron y a qué hora saldrá pues a las 11 y 40 desde cuál binario binario 18 dije 19 18 antes de subir al tren marquen su boleto en la maquinita un gran consejo que les podría dar es de comprarse el boleto directamente en las máquinas para evitar estas grandes grandes y miren ustedes mismos qué cola que hay para comprar un boleto que es una cosa muy muy simple vean ustedes mismos y tienen una cola absurda para comprar un boleto para la flecha rosa ¿ven? logran ver toda esta cola inmensa pues aquí tienen la solución es realmente muy simple van y buscan una maquinita para comprar el boleto les hago ver en dos minutos ¿ván? ¿ven las maquinitas? ¿le dan clic? porque eligen el idioma que ustedes deseen tienen italiano, inglés, alemán, francés, español, chino No sé qué. Seguramente será árabo. Bueno, veámoslo en español. Comprar billete. Destino. Nosotros nos encontramos en Milano Central. Digamos que mi destino es, no sé, Boloña Central. Me pide solo ida o ida y vuelta. Digamos solo ida. Pues tenemos estos horarios. Elegimos el día. Y aquí tiene los horarios. Desde las 10 en adelante. Desde mediodía, desde las 14, 4, 6 de la tarde. Digamos que quiero viajar mañana. Después de las 8 o desde las 8. Le doy a confirmar cuántos, un adulto, Chicos, digamos un adulto, viajó de solo, continuar. Y aquí me da diferentes tipos de opción. Con frecha rosa, frecha rosa. O el más económico que sería regional. Pero qué sucede? Aquí tendríamos que hacer un cambio. Cambio 1. Ven? Aquí está el precio. 18 euros prácticamente, segunda clase. Ah, y le di sin querer, bueno. Tras 18 euros. Los otros son un poquito más caros. Porque pues la duración del viaje es más corta. Una hora, una hora y treinta. Mientras que el treno regional es la duración del viaje total, completo, es de tres horas, un cuarto. Pues elijan lo que ustedes necesiten. Digamos que yo elijo el regional. Le doy a confirmar. Le doy a confirmar. Continuar. Y me dirá. ¿Quieres comprar boleto, el billete de vuelta? No. Si no, si necesito el billete de vuelta, le doy aquí. En esta ocasión no. Pues le doy a comprar. Acepto. Y aquí tienen métodos de pagamento. En efectivo, tarjetas, visa, mastercard. Fácil. Ahora me pide justamente de pagar. Podemos pagar con efectivo y con tarjeta de crédito. Es fácil y práctico. Es una cosa muy simple. Es muy, muy fácil. Y en cualquier idioma tú desees. Pues dime, ¿en cuánto tiempo te lo expliqué? En dos minutos es muy simple y práctico. No se hagan colas, colas, filas, filas. No pierdan su tiempo en eso. Más bien, podrían sentarse a tomarse un buen cafecito. Comer algo rico aquí en Italia. Ya que están aquí. Nos vemos para otro consejo. En otra ocasión. En otro día. Gracias por ver el video. Gracias.